Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi jardín en el desierto. Hoy estoy acá para enseñar un poquito más sobre nomenclatura biológica. Puede parecer aburrido, pero en realidad es muy importante para comprender cómo nuestras plantas van a comportarse a lo largo del tiempo y también cómo nosotros vamos a tener que hacer la manutención. Además, la elección del grupo de plantas que nosotros vamos a seleccionar también puede influenciar mucho cómo nosotros vamos a tratar nuestro suelo. Entonces hoy yo voy a enseñar un poquito más sobre lo que son plantas. anuales, bianuales y perenes. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá a mi jardín en el desierto. Probablemente ustedes ya escucharon por lo menos dos de esas palabras que van a ser el asunto de este video. Probablemente ustedes escucharán entonces anual y perene. Bianual es una clase de plantas que están presentes en nuestro jardín pero muchas veces nosotros ni sabemos cómo es su ciclo. Y así nosotros acabamos preguntándonos y cuándo florece y cómo voy a extraer semillas. Pero sabiendo entonces qué significan estas tres palabras, nosotros vamos a conseguir entonces comprender cómo nosotros vamos a tener que tratarlas y cómo nosotros vamos a tener que planear entonces para la cosecha de la planta, cosecha de flores y cosecha de las frutas. Empecemos con las anuales que serían las más abundantes, principalmente en los huertos, pero también una de las predilectas, una de las favoritas de muchos jardineros. Las plantas anuales entonces se diferencian porque ellas tienen un ciclo que se completa dentro de un año, como el propio nombre dice. O sea que en el mismo año ellas van a germinar desde semillas, van a crecer y producir bastante foliaje, la cual va a conseguir acumular bastante azúcar y va a empezar a producir flores que van a generar nuevas semillas. Pero el punto es que después que esas plantas generan semillas, ellas acaban muriendo, haciendo con que nosotros tengamos el trabajo de tener que replantar esa área del jardín. O sea que como punto negativo nosotros vamos a tener que resembrarla todos los años. Algunas de ellas, cuando la próxima temporada llegue y las temperaturas empiecen a elevarse, principalmente en la primavera, esas propias semillas entonces que fueron generadas por las plantas van despertar, generando entonces nuevas plantas, si nosotros tenemos suerte. Si no, nosotros vamos a tener que resguardar esas semillas durante el invierno y replantarlas el próximo año. Pero fisiológicamente eso es muy demandante para las plantas, o sea que ellas gastan mucha energía para producir entonces algunas flores o bastante flores, la mayoría de las veces. O sea que nosotros vamos a estar constantemente teniendo que abonar ese local para que ellas continúen entonces generando más flores y dejando entonces ese bloom que tanto nos gusta. Y otro motivo por lo cual nosotros vamos a tener que abonar constantemente las anuales es que ellas no tienen tiempo suficiente de desarrollar entonces un sistema radicular muy fuerte, podiendo entonces solo absorber nutrientes y agua de la parte más superficial del suelo. Y como ellas tienden a crecer durante el verano y primavera, donde las temperaturas están más altas, también el riego va a tener que ser mucho más abundante. Y cualquier falla en el riego, esas plantas ya van a empezar a decaer muy rápidamente. Muchas flores de huerto, como las caléndulas, los tarjetes, los girasoles, todas esas plantas entonces van a tener ese pequeño periodo de vida. Pero entonces para las personas que no quieren gastar mucho tiempo en el jardín, no quieren un jardín con mucha manutención, las plantas anuales no son recomendables. Y también si nosotros no cuidamos de ellas, ellas van a ir a floración muy rápido y ya por la mitad entonces de nuestra temporada de verano, primavera, nuestras plantas ya van a estar muriendo. Y es por eso que yo había hecho el video entonces de la albahaca, como podarla, para que así nosotros consigamos mentir a la planta que su ciclo aún no se completó, que ella aún no produjo semillas y que continúa entonces produciendo hojas, flores y después más semillas. Y no solo flores, la mayoría de las plantas de huerto que nosotros consumimos son anuales, como las lechugas, los tomates, la mayoría de los arris, berenjenas, melones, sandías, son todo plantas entonces que solo van a durar una temporada de crecimiento. Anual no quiere realmente decir que va a durar un año, pero sí va a durar entonces una temporada de crecimiento. En lugares fríos entonces va a durar entre cuatro a seis meses, que sería entonces la entrada de primavera hasta el final de verano, pero acá en mi jardín en el desierto entonces anual literalmente va a significar anual, porque yo tengo temperaturas agradables durante todo el año. Entonces es por eso, no es que ustedes están haciendo algo mal y están matando sus plantas, muchas veces entonces ustedes están plantando anuales y eso hace entonces que después de un cierto tiempo ellas mueran, como las petunias, los cosmos y varios otros. Por el otro lado nosotros tendríamos entonces las plantas perenes o vivaces, que son mis favoritas. Las plantas perenes o vivaces van a durar varios años, de tres años, hasta diez, veinte, sessenta años, doscientos años en el caso de algunos árboles. Estas plantas van a romper la dormencia de sus semillas, principalmente en las épocas chuviosas, van a empezar su desarrollo que va a durar entonces muchos años. Así que en los primeros años las plantas van a crecer, pero después van a empezar a producir muchas flores y frutos hasta que termine todo su ciclo. O sea que año tras año nosotros vamos a tener una planta cada vez más vigorosa, con raíces más profundas, produciendo cada vez más alimento y floración. Así que se dan muy bien para jardineros como yo, jardineros vagos que no quieren hacer mucho trabajo, porque después que nosotros colonizamos una parte de nuestro jardín, esa planta cada vez va a quedar más fuerte y van a estar menos nutrientes, porque las raíces van a empezar a expandirse y van a conseguir buscar entonces minerales y agua en las capas más profundas de nuestro suelo. Además, estas plantas vivaces o perenes también van a ayudar mucho a mejorar nuestro suelo, porque ellas van cada vez más a producir más azúcares y no solo van a dejar esos azúcares disponibles para la propia planta producir frutos, pero gran parte de ese azúcar ellas van a enviar entonces para su sistema radicular y van a empezar a alimentar toda la microbiota de nuestro suelo, aumentando cada vez más la capacidad del suelo de retención de agua, de cantidad de microorganismos que están allá, que van a favorecer no solo a esa planta, pero también todas las plantas que nosotros vamos a tener alrededor. Así que si ustedes están buscando un jardín un poquito más sostenible, permaculturista y orgánico, lo mejor sería siempre buscar por esas plantas de periodo largo, porque así ustedes van a estar optimizando los recursos de su jardín, tanto el agua como los nutrientes. Y al medio de todo eso nosotros tendríamos las plantas que nosotros llamamos bianuales, que muchas personas no saben, pero también abundan un poquito en nuestro huerto. Las plantas bianuales van a tener entonces dos etapas de crecimiento en su desarrollo, que van a ser entonces en un primer año o en una primera temporada, el crecimiento vegetativo, lo cual entonces va a empezar a producir abundantes hojas para conseguir hacer fotosíntesis y acumular nutrientes. Durante el invierno ella va a entrar en un estado de dormencia. En el caso de los bulbos entonces la planta va a morir toda, dejando almacenado entonces su ADN y los recursos nutricionales dentro de ese bulbo. Y en algunas plantas ellas solo van entonces perder las hojas y quedar entonces solo con su estructura leñosa. Y en el próximo año o en la próxima temporada en la cual las temperaturas van a mejorar y las plantas entonces van a conseguir continuar su crecimiento, ellas van a utilizar toda esa energía concentrada entonces en su sistema para florecer. O sea que las plantas bianuales van a crecer en el primer año y en el segundo año van a producir flores, semillas y así van a terminar su ciclo y van a morir. Hay varias plantas que nosotros utilizamos en nuestro huerto que son bianuales, pero nosotros no tenemos la mínima idea. Entre ellas están el perejil, todos los bulbos, arroz, cebollas, también la espinaca, las cales y también las acelgas. Por eso es que muchas veces nosotros no vemos esas plantas florecerem, porque nosotros vamos a cosecharlas antes que ellas empiecen a florecer. Estas plantas como había dicho entonces van a acumular toda la energía en sus tubérculos, en su tallo, que muchas veces va a ser lo que nosotros consumimos, por ejemplo el caso de la zanahoria, en lo cual nosotros vamos a cosechar en el primer año porque todos los azúcares van a estar depositados allá. Si nosotros dejamos esa zanahoria por más de un año en nuestro huerto, ella va a empezar a florecer, esa raíz va a quedar mucho más fibrosa y todos los nutrientes entonces van a empezar a ser gastados para la producción de flores y semillas. O sea que no es más rico para nosotros consumirmos y perderíamos entonces ese alimento. Lo mismo, las cales. Las cales entonces nosotros vamos a consumir sus hojas en el primer periodo y en el segundo periodo vegetativo ella debería entonces empezar a florecer y las hojas quedarían con un gusto más amargo para evitar entonces la depredación de animales que podrían entonces sacar esas hojas y dejar entonces las plantas sin recursos para conseguir producir flores y semillas. Pero bien, parece bien marcado entonces plantas anuales, bianuales y perenes. Pero la cosa no es tan así. Algunas plantas, si nosotros sacamos de su lugar de origen, ellas pueden adaptarse mejor o peor a algún clima. O sea que plantas que acá podrían ser casi perenes, por ejemplo en mi caso como una malva, en otros lugares donde hay un frío un poquito más extremo, la malva se puede comportar como una planta anual. O sea que cuando las temperaturas empiezan a bajar un poco más, la malva va a morir. En mi caso entonces yo podría tener por 3, 4 años una planta de malva y ella aún así conseguiría resistir. Pero bien, ahora que ustedes ya saben entonces cuál es el tipo de recurso que ellos necesitan, cuánto tiempo van a durar, ustedes ya consiguen entonces comprender un poquito más cuáles son los trabajos que ustedes tienen que hacer en el jardín. En mi caso, como yo había dicho, yo prefiero entonces buscar plantas perenes para disminuir entonces mi trabajo. Así todos los años yo voy a tener una abundante cosecha sin tener que abonar constantemente mi huerto y también con mucha más eficiencia de agua. Pero cuáles serían entonces las adaptaciones de nuestro jardín que nosotros podríamos hacer para tener entonces un jardín un poquito más perene. Uno de los clásicos de cualquier huerta serían entonces los girasoles que nosotros podemos ver acá. Ellos empezaron a crecer después de esa otra plantita que voy a hablar ahora y sus flores entonces ya están decayendo y la planta ya empezó a morir. Porque el girasol es una planta anual. Pero ahora yo conseguí entonces unas semillas bien especiales para mi jardín que serían entonces las semillas de titonia, también conocido como el girasol mexicano. El girasol mexicano es una planta perene y por eso se adapta muy bien a locales donde el recurso hídrico es muy escaso. Además de eso, cuando una flor ya está muriendo, las otras abren y la planta continúa indeterminadamente creciendo y produciendo más floraciones. Otra plantita que traje acá a mi jardín y de verdad es una de mis predilectas sería también el poroto gandul. El poroto gandul es un poroto de árbol y es una planta perene, o sea que en vez de tener una producción de poroto cada temporada, yo voy entonces a plantar unas dos, tres árboles de poroto gandul y voy a tener entonces durante todo el año la cosecha de este alimento. Otro cultivo perene muy especial serían los espárragos, que ya hice también en un video mostrando como se debe plantarlos. Los espárragos entonces en los primeros años van a acumular energía en sus coronas, en sus raíces y a partir de ahí van a empezar a producir nuevos brotes los cuales nosotros vamos a poder comer. O sea que nosotros plantamos una vez espárragos y nosotros vamos a tener por más de diez años alimento asegurado con él. Bien gente, espero que les haya gustado este video y ahora ustedes consigan comprender un poquito más sobre anuales, bianuales y perenes y por qué a mí me encanta entonces conseguir semillas de plantas perenes para plantar en mi jardín. Yo creo que todo el mundo que tiene un jardín o tiene un huerto quiere conectarse un poquito más con la naturaleza y para hacer eso nosotros intentamos hacer el mínimo de impacto negativo en el mundo y el máximo de impacto positivo. Incorporar anuales en nuestro jardín, en nuestro huerto va a hacer entonces que nosotros mejoremos nuestro aprovechamiento de recursos y ayudemos a crear un suelo mucho más sano y abundante. Bien, hasta la próxima.